hola chicas hola chicos encontré una faja en un dólar con 99 centavos y yo dije claro que si eso hay que probarlo sí o sí entonces miren se lo voy a enseñar es bastante sencilla no viene con stick que ni nada bueno si venía con stick para la señora cuando lo fue como que escanear se requitó entonces talla xl pero lo que sí como que me asombra es que la tela se ve que es muy buena miren la tela se ve que es gruesa no es transparente eso es lo que me gustó así que vamos a probarla ya no tenemos que hablar tanto es una un calzón un calzoncito faja talla xl no se ve tan grande pero en la cintura no sé si me voy a quedar un poco grande así que bueno pero vamos a ver en las nalcúfila me encanta y en las piernas se ve que es bastante o sea como que estira bastante así que me encanta eso porque yo tengo muchas piernas entonces siempre pasa eso que se me parte cuando me coloco así como leggy porque las piernas me quedan muy apretadas pero esta se ve que la parte de las piernas como que estira bastante entonces vamos a probarla